...en el medio tiempo porque parecía un Barcelona que había sobrevivido en la primera parte y luego fue una victoria de carácter, fue una victoria de gana de quien casi quería más hasta el final. Está claro que nosotros estábamos obligados a seguir prendidos ahí en la liga y bueno, creo que en la segunda parte, en los primeros minutos ellos pararon un poco mejor que nosotros y bueno, hasta aquí hicimos el 2 a 1, tuvimos más que una que otra ocasión para seguir en ventaja y bueno, creo que ellos también se plantaron muy bien y tuvieron alguna que otra chance. Es raro porque en principio vimos al Barcelona que tenía, por el cual era muy difícil salir de su mitad de la cancha y el Real Madrid presionaba muy alto. ¿Esperabas un Real Madrid tan arriba, tan ofensivo? Ah, el Real Madrid, el Real Madrid, sabe cómo afrontar esta clase de partidos, sabe que al Barcelona le gusta salir jugando desde el fondo y bueno, sabíamos también que íbamos a tener dificultades a la hora de salir con el balón pero creo que hicimos un partido muy completo a nivel general para llevarnos los tres puntos. ¿Qué tiene que hacer ahora el Barcelona para seguir de esa manera? Para no dejar que sea solo una victoria clásica y luego se propieza con equipos menores? Vamos a seguir en la misma línea de tener ambición de querer seguir peleando por la liga que es el objetivo que ahora tenemos después que hará el final de Copa pero bueno, estar concentrado y depender de nosotros hasta el final del día para ganar todos los partidos. ¿Quiénes más favoritos vosotros en este momento, hoy pero hoy? En este momento los dos equipos tienen posibilidades, obviamente que Real Madrid va primero, es el que tiene mayor ventaja, pero bueno, quedan muchos partidos y cuales es complicado saberlo. Muchas gracias. Gracias.